Sí, la voy a presentar a ella. Esto está armado porque con amigos así, Juancito y Pablo, van a cantar con Sony, ¿es así? ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? ¿Sí, chabón? ¿Sí? Sí, obvio, sí. ¿Sony copa? ¿Esa es la bendita alfombra? No. Falta, falta. ¿Pero no es lunes hoy? Sí, bueno, pero... ¿Qué pasó? ¿Nos están arcando de la verrap? ¡Ay! Es más o menos. 20 días, ¿cómo va a tardar 20 días una alfombra? No, la están mordando. No, bueno, bueno, ni importa, igual está lindo. Bueno, la voy a presentar a ella, ahora sí. A ver, ¿viste cuando vos ves a alguien, un artista, sea hombre o sea mujer, y decís acá hay mucha, mucha tela para cortar, hay mucho paño? Bueno, excelente. Además de que tiene una cara fantástica, cuando digo fantástica nadie decide quién es linda, quién es fea y lo mismo con los hombres. Tiene una cara de verdad muy particular. Es una mujer muy, pero muy talentosa. Es actriz, es cantante. Está presentando Lena, que ahora le vamos a preguntar bienvenida una vez más a Con Amigos Así, la queridísima Malena Narváez. ¡Malena Narváez! ¡Genia! ¡Tenma Belén Narváez! ¡Diosa! ¡Muah! 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 ¿Todo bien? Bienvenida. Muy bien. Adelante. ¿Viste todos los que éramos, no? Un montón. ¡Un montón! No, mal, 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 mal. No, porque los liquidamos. Se fueron para que estés tú. Se fueron, los echaron. Yo sé que es una obviedad, pero cómo me gusta la abreviación Lena. Me parece... Es hermosa. Total, total. Me parece como... Total, total. ¿Querés hablar de Lena? No sé por qué. Re canchera. Está bueno, es como el final del nombre, ¿viste? Como la Lupe a la Guadalupe. Exactamente, pero queda... Es más fuerte, no sé cómo explicarlo. Es como Lena. Es lindo, es lindo. Está bueno. ¿Te han dicho Lena o te dicen? Me lo inventaron unos amigos de clases de teatro hace mucho y medio que los seguidores fueron escuchando ese apodo, les gustó y como que la gente que me sigue se hace llamar Lenitas. ¿Alguien quiere mate? Ay, amo. Sí, es realista. No puedo. ¿Vos querés mate? Ah, no, estoy medio enferma. Ah, ¿estamos jodidos? Estamos jodidos. Pará, escuchame. ¿Hace cuánto estudiás teatro en Malé? ¿O Lena? ¿Cómo ya? No, hace un calor increíble, olvidate. Nunca se perdió la guía. Lo aprendieron. Sí, creo que... Estudio teatro... Sí, sí, sí. Estudio teatro desde... Los doce, más o menos. O sea, creo que mi primer clase de teatro, sí, fue los doce. ¿Y vos sos de acá? ¿Sos de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires, sí. ¿Y preguntas que me interesan? Sí, está bien. Pará, mamá, papá, lo que sea, ¿quién irá teatro? ¿Siempre, siempre supiste o un día pintó? No, ellos son actores. Eso me encanta. Sí. Familia de artistas, todo Malé. Hermoso. Sí, sí, son muy... ¿Quién es el palo del teatro, aparte de ellos? Entonces, yo de chiquita me la pasaba, tipo, atrás de las butacas, en la prueba de luces. Ahí no se pudo creer. Sí, entonces, de chiquitita yo tomaba eso. Claro. Y una vez que te enamorás del arte, es muy difícil salir. Hacer otra cosa. Ya estás. Y mientras que hiciste todo lo académico, la escuela, el colegio, todo, a la par hacías... A la par, sí. Yo siempre era la que no podía juntarse después con mis amigos después del colegio. Los cumpleaños. Los cumpleaños se me complicaban. Claro. Tenía ensayo. Aparte, viste que las clases de teatro, baile... No quería faltar. Sí, pero aparte, viste que son todas, muchas son sábado de la mañana. Sí. Es muy típico eso. Qué mala gente, loco, hay que hacer algo sábado, ¿no? Es típico. Comida musical, sábado a las 10. Hasta en 3 horas, de 10 a 1, estás ahí. Sí, sí. Y más le renegás de eso, o sea, te arrepentís de algún momento, che, este curso o esta cosa, capaz no lo hubiese hecho para dedicarle más tiempo a otra vida o no? No, o sea, sé que me perdí algunos momentos con amigos, pero la verdad que todo me sirvió mucho. Por el impuesto de otra cosa. Sí, sí. Fue fundamental que haya estudiado desde chiquita, me parece. Pará, igual también con la proyección que tenés como actriz o como figura en el medio, también sabés que, sorry que te lo diga, pero te quedan muchos por perderte también. ¿Cómo por perderte? Muchos momentos más por perder. Y sí, 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 porque no, y sí, sí, sí. Me está dando la mal noticia. No, 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 pero es obvio, no. Un breaker solo. Yo te digo lo que le pasa a todo el mundo, si te va bien y... Una Lali se la pasa viajando, tiene su círculo íntimo, sus amigas, sus novios y todo, pero ella siempre dice que se la pasa viajando. Pero igual con la banda pasa que vos viajas, pero no viajas cuando viajan todos. Y ahí está la diferencia. Empieza a pasarte esas cosas que creo que es lo que vos te referías en el principio, que la realidad tuya, además te permite hacer viaje más a otro lugar, en lo que sea, pero no te permite hacerlo en el momento que lo hacen todos. A nosotros nos pasa con la banda que cuando estamos de vacaciones, paramos en junio, por ejemplo. Claro, claro. Y en junio decís, che, chico, nos vamos en grupo de... No, 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 y además sumado, no importa, como cantante o como actriz, no importa que tenga algo ese día, también tiene que cuidar la voz, tiene que cuidar la integridad. Entonces, che, chicas, salimos el jueves, no, mañana grabo. A mí te digo, cuando es tira diaria, bueno, vos sabés, el viernes te querés ir a dormir. No querés ir a dormir. Es terrible. Es terrible. Para Imali, ahora, ¿terminaron la llamada? Terminamos ayer. El fin de ayer, bueno, felicitaciones. Gracias. Estaba Cande ahí, ¿no? Cande Molfese. Cande Molfese. Amo, amo Cande. Sí, Cande Molfese, Anita Gutiérrez, Vivian Javier. Eso, todo el evento increíble. Carlita Cacel, a todos. Y eso también implica, o sea, funciona en vivo, ahí te diste, o sea, todo al palo, la voz, para que salga bien, para proyectar, estar íntegro en el escenario, bailar. Bueno, de hecho, también, o sea, yo tenía ganas de cantar acá, pero yo dije, lunes, después del domingo, voy a estar mal. Y así estoy. Encima, yo somatizo todos los finales de proyecto. Ah. Siempre que me termino un proyecto. Se cae todo. Está bien, está bien pasar eso. Me gusta que lo sepas, porque si no te empezás a preocupar, yo voy otra vez a la Gran Siete. Es una fija, mal. Pero bueno. Bueno, pero estuvo hermoso. Sí, estuvo hermoso. La verdad que fue una obra mágica. Era un musical que era parte de un delirio súper gracioso. La gente le encantaba. Una fiesta, así que súper contento. Melancólico, pero... ¿Habían arrancado en mayo o no con la llamada? Arrancamos en mayo. Un montón de tiempo estuvieron. Sí, estuvimos. No sé si era el plano o no, pero la verdad que... No, estuvimos tres meses. Y muy bien. Los veía como red, a full en las redes, las salas bastante bien. Las salas les fue muy bien. La verdad que está todo muy difícil en general, pero estuvimos muy contentos con toda la recepción que tuvo la obra. ¿Y la música cuándo aparece? Bueno, ya siempre te gustó cantar. Sí, en realidad. Pero fuiste largando como de a poquito, como que no querías largarla. Es que lo tenías medio escondido, porque yo estudié canto desde los 14, 15 más o menos, y yo después del colegio me puse a estudiar música. Fui a la escuela de música de Buenos Aires, estudié ahí dos años, composición, teoría, producción musical, pero siempre fue como algo, o sea, que no me animaba por ahí a mostrar, siempre canté covers y eso, pero a mostrar lo que yo componía, no. Yo escribo de muy chiquita, es como mi fuente de descargo a escribir. Siempre que me pasa algo, escribo, tanto sea, no sé, algo ficticio como algo real, y empecé a escribir canciones. De hecho, el disco son 10 canciones. Ya están grabadas las grabadas el año pasado. ¿Ya está hecho el disco? Está increíble. ¿Y tenés temas dedicados a alguien en particular? Sí, bueno, tengo, esto iba a decir que tengo temas, por ejemplo, que hay uno que compuse a los 16, entonces es como, fui agarrando cosas. Yo quiero vivir mis 16. Después yo pienso que es así. No, porque yo soy fan de ese tema, entonces todo te lo limpio ahí. Yo no puedo parar de cantar ese tema, me vuelve loco. Y sí, hay algunos dedicados, hay uno que es para mi hermana, por ejemplo, otro que es para mi novio, otro que es para relaciones pasadas, otros inventados. ¿Con algún productor, con alguna persona que te ayuda o te gusta más sola? En realidad, fue así, el proceso fue, yo tenía bastantes canciones compuestas que eran como, bueno, mi voz y la guitarra, hay formas muy distintas de componer, no sé si tengo una puntual, a veces primero la letra, a veces primero la música, a veces con acordes de guitarra, así al azar, a veces en la calle vas caminando te sale un tarareo, entonces tenía como todas maquetitas y conocí a un productor, Jonathan Gretman, y bueno, ahí empezamos a laburar con él, yo le mostré lo que tenía, le gustó, empezamos a hablar con otro productor que se llama Eduardo Blacher, y al final empezamos a trabajar con ellos en toda la producción del disco, toda la grabación, y después el disco lo mezcló todo Eduardo Bargallo. Sí. Yo digo sí. ¿Cómo que conocés o no? Segurísima. No, pues yo también quería decir sí, pero digo no, ella debe conocer. No, no, porque los han nombrado en una serenidad. No, bueno, Eduardo Bargallo trabajó mucho tiempo con Cerati, con Zora. Ah, bueno, Liz, ya está, sí, y vos y yo también. Sí. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Estás jugando fuerte, Malena. No, Malena, Malena. Malena viene con bien plomo. Muy tranquila igual, porque aparte me saqué un estilo que no es lo que está muy de moda ahora, o sea. Lo más comercial que escuchamos todos los días. Hoy es trap, hoy es el trap, ¿es trap se llama trap? Hoy es el trap, el reggaetón, que a mí me encanta, ¿eh? Sí, sí. Global, global, lo perreamos. Sí, pero quise sacar por ahí algo más auténtico, entonces por ahí el disco tiene como... A mí me encantó eso que... Y tiene... Se nota la música que yo escucho, porque tiene medio... Yo escucho muy variado. Claro. El disco es muy variado. Tiene, no sé, pop fusionado con blues, un tema, otro que es pop fusionado con country. Ah, tengo ganas de escucharme, claro, ¿eh? Ahora, ahora estoy al horno. Tiene mucho de rock nacional, entonces es como un mix de Spotify. ¿Para Elena ya está en Spotify o no? No, el disco entero no. Ay, la gran cierta. Está dos copas. Está dos copas. Dos copas, exacto. Me gusta este Freudman, lo metida que está con este público. Sí, sí, sí. Parezco la parte, Malena. No, no. Bueno, yo... La gente que sigo en Instagram y que quiero y que admiro, yo la resigo. Me gusta decir. Sí, Malen, vos seguidores tenés. Seiscientos mil, no me siento. ¿No? Sí, sí. Está muy graciosa. Me gusta esto. Nuestra relación con Estefi se formó en encontrarnos en eventos, ¿viste? Sí, total. De hecho, hicimos un casting. Sí, bueno. Junta. Mirá. Pero nunca trabajamos juntas, pero... Ya va a pasar, ya va a pasar. Mirá, este es el videoclimp. Ay, sí. Sí. ¿Quién es el actor? Esteban Recano. Ok. Ahí está. ¿Tiene audio? ¿Se puede con audio? Ahí está. Excelente. Hermosa. ¿El graf es correcto? Es para... No, este no. No, 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 no. No, eh. Este no. ¿Eh? Te pregunto por la duda. No, está bien, no. Capaz dice, te voy a engañar toda la vida. Y está Serrano mirando, pobre hijo de puta. No te quiero más, no te banco. Volver bailando. Nada que ver, ¿viste? ¿Cómo estás ahí? Mi impresión es el aire de Anselinas Maliki, ¿viste? Es terrible. Igual te iba a decir, tiene aire. Mirá, esto es todo beneficioso. Angelina Jolie. Natalie Pérez. Julieta Nagy Calvo. Estoy viendo varios, parece raro. ¡Sí! En el centro del mundo. Chico, haceme caso. Son todas bombas las que dijiste. Vale, son buenos. Sí, gracias, gracias. Yo inventé FaceApp y... ¿Sabes que me lleva también a Julieta Venegas? Nada que ver, pero... Sí, bendillo, bendillo. Me re lleva ahí, me encanta. Sí, también a mí me gusta mucho Natalia de la Furcada en el tanto. Natalia. Que hay una onda. Sí, se nota mucho lo que yo vengo... Me copa. Consumiendo. Y, Vale, tenés a algún artista como referente que digas, no, no, estrictamente quiere hacer eso, pero que digas... Como el tipo de carrera. Y a Natalia a mí me gusta mucho lo que ella hace. Está yendo muy bien, aparte. Sí. Y es... Bueno, y después, no sé, Amy Winehouse es como que la amo desde siempre. Después me gusta mucho Charly. Ah, bien, bien. Sí, me gusta fanática de Queen. No sé, tengo... Por eso tengo como... Es una joven no joven. Pero viste que los jóvenes no escuchan más, Queen. Esto lo hablábamos, ¿verdad? Entrás a mi Spotify y tenés, no sé, de verdad, desde Pavarotti hasta Gilda. O sea, hay... Bueno, no, pero entiendo yo y los chicos me van a saber decir mejor porque son músicos. Que escuches esa música y que no que la escuches porque sí, sino que la escuches porque te gusta. Claramente marca tu estilo y tus matices a la hora de cantar de acá a futuro, ¿no, Juan? Sí, sí. Y, además, está bueno. Está bueno escuchar de todo como para después también elegir un estilo propio. Inventar un estilo propio. Eso está bueno. Como adquiriendo de todo lo que te gusta, saber también por dónde no querés ir. Está bueno. Esto, la carrera fuerte como cantante que imagino que se viene. ¿Despega de la actriz o no? Van juntas, van acompañadas. Yo creo que se pueden complementar. Hoy se puede, hoy se puede. Sí, sí. Pero, ¿a vos qué te pasa? Porque también hay que... Las energías tienen que ir puestas, entiendo, en distintos lugares. Y, o sea, mirá... Imagínate, perdón, por ejemplo. Mañana te llega una tira. Sí. Diaria. Y la Narvay cant... Perdón. Lena. La lena cantante. Y, bueno, le va a costar más tiempo. No digo que lo desactives. Claro. No, no. O sea, es como ir viendo a ver las oportunidades que se vayan presentando y, bueno, ahora un poquito por la música, ahora un poquito por la actuación. Entiendo. No la voy a dejar. Ok. La amo, no la voy a dejar. Pero... Pero sí. Es como, bueno, encaminarse en esto que es tan nuevo va a requerir... ¿Qué? Requerir. Perfecto. Requerir. Un tiempo. Y, obviamente, una dedicación. Porque también, para mí, es muy nuevo tener un proyecto tan propio. Uno es actriz y está acostumbrada a tener una producción atrás, una historia... Un equipo, tal vez. Un equipo, un personaje, no sos vos. Claro. Entonces, acá, por ahí, cantar en vivo una canción que vos compusiste es como todo. También es un equipo en realidad, pero estás vos como al frente. Obviamente, obvio. Hay un recontra equipo atrás, obvio. Sí, obvio. Pero estás como más expuesta. Pero tenés como tu nombre ahí, ¿verdad? Sí. En las tiras tenés el nombre del personaje y la historia del personaje. Vos estás ahí atrás. Claro. Vamos a ir al corte con música de Sony. Quiero disfrutarlo a Sony hoy porque amo a Sony. Sí. Sony. Y, es más, es el regalo que le vamos a hacer a Male porque este programa no tiene regalos. No. No, no tiene regalos. Es un re regalo, Sony. Es un re regalo. Es un re regalo. No tiene regalos materiales. Te llevas un buen momento. Re. ¿Te gusta? Hoy viniste. Hoy este persico me gusta. Me sigas a darle una caja y te abro. Sí, sí, sí. Y te cago a piña. Tampoco como que hubo un buen regalo. ¿Cómo? Cuando viene vuelta te llevas un momento dulce. Sí, sí. Cuando viene vuelta, sí. Pero, de todos modos, no tenemos el paquetito que tienen los programas de Tomás. La gente debe... Eso no lo tenemos. No lo tenemos. Y, además, no lo queremos tener. No. No lo queremos. Nos llamaron de Tiffany. Sí, sí. ¿Cómo que no? No usamos. Es la marca nuestra. Si nos mandan regalos para los invitados, nos los quedamos nosotros. Sí, es verdad. Eso no había que dejar. Es un secreto. Bueno, para. Propongo algo. Vamos a jugar, Pablo. ¿Qué? ¿Cómo jugar con Malé? ¿Podemos jugar al Tatetí? Lo que odio es las dudas. Sí, lo que odio. Pero porque... ¿Sabes lo que me molesta? ¿Sabes lo que me molesta? Cuando hay tantos juegos armados, es como que no sé a qué jugar. ¿Sabes lo que le pasa a ella? Malena tiene 10 temas y ya sabe cuál es su corte de difusión. Hay que ir más concreto. ¿Sabes que tenés razón? Te lo pregunto de vuelta. Pensalo rápido. Estoy de vuelta. ¿A qué vamos a jugar, Pablo? ¿A qué jugamos hoy? Vamos a jugar al de palabras al revés. Me gusta. ¡Excelente, Dani! ¡Qué buena eres! Porque me pintó. Estoy muy mala. Estoy bonita. Y aparte me quiero quedar sentado porque es muy flojo hoy. Perdón, perdón. ¿Un hallazgo? ¿Qué, qué, qué? ¿Una moneda de 50 centavos, boludo? A ver. Me la prestó el sonidista. No, no, nada más esta, sí. Sí. ¿Cómo que no? Sí. Con todas estas tenés un pesito. Ya sé. Con cuatro o dos pesos. ¿Eh? ¿Cuántos dólares tenés ahí? No, no, no. Sí, pará. ¿Sabés para qué es bueno esto? Ruta 2 o la ruta que agarres, vas a cargar mate que siempre te piden moneda y estas te le tirás ahí para el agua, para el mate. Siete pesos, vale. No llegas nunca con las monedas. Evo, es un poco más que un centavo dólar. Un cent... Sí, sí. Un poquito más. Un centavo dólar. Un 1,5 centavo dólar. Buenísimo, te compras... ¿El agua y la tendela? No, no, no. Dame que la tiendo yo, dame la tiendo yo. Dale, dale. A ver. La abuela. Hola, Abu. Hola. Hola, Abu. ¿Cómo estás? ¿Estás en el seis allá? No. No, no, no. Estoy en el programa en vivo acá con los chicos que te mandan un beso con el pollo. Hola, abuela. Un beso. Mámele. Hola. ¿Qué tal? Bien, abuelita. Así que te llamo después. ¿A quién te vas, Mámele? No, me voy a la noche después de acá. Yo después te llamo, dale. No, un segundito. Bueno, escúchame, ¿a qué hora empieza la obra? ¿La obra a qué hora empieza? Mañana yo te aviso todo. Teleprograma, ni idea, abuela, ¿no? Agüe. ¿Me avisa? Que nos manden comida. Perdóname que te moleste, soy el compañero de... Perdón, Mále, ¿eh? Soy el compañero de Steph Royman. Pollo Álvarez, me dicen. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Tampoco te lo mueves. Te felicito. Te felicito. ¿Cómo? ¿Me estás felicitando por algo? Gracias, Agüe. Escuchame. Bueno. La pregunta que te hago y ya te libero. ¿Cómo es como nieta Steph Royman? Una divina total. Ahí va. Te quiero, Agüe. Y, Agüe, ¿sabés que nosotros hace tiempo queremos que ella como que vuelva a entrar en el amor, el noviazgo? ¿Vos qué opinás al respecto? Agüe, ojo. Ojo, Agüe. Ah, no. Yo en esas cosas no me meto. ¡Bien, Agüe! Agüe, después te habla Steph y te va a pasar lo de 6. Ya está, me estás diciendo que corte. Te pasa lo de 6 y todo eso. Hay que estar nerviosa, eh. Bueno, y el horario decirle. Gracias. Beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chivé, chivé. Chivé, chivé. Bueno, sí. ¿Vamos a palabras al revés? Vamos a palabras al revés y después nos vamos con Sony. Bueno. Esto es tan simple como lo que voy a explicar ahora. A ver. Yo digo una palabra que obviamente está al revés y ustedes tienen que dar la vuelta. Es muy fácil. Al mirar qué palabra es. Por ejemplo… No me acuerdo. Por ejemplo, hasta si yo te digo es FAQ, vos me tenías que decir café. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Vamos a dos equipos igual. A ver. Si no, no terminamos nunca más. Me voy allá. Me voy allá a jugar. Es muy complicado. Es muy complicado. No le gustó, no le gustó, no le gustó. Para ahí jugamos mejores. La otra vez jugamos a uno. ¿Cuál te gusta? El de dibujar. ¿Te acordás? El de dibujar pero se rompió la… ¿Se rompió? Se rompió la pizarra. Pará, tengo otro. Mirá. ¿Tenés preparado el que dice? No, me gusta. Sí, pero bueno, no sé si nos llegamos con las palabras. ¿Quieres jugar el que dice? No, porque ahora me gustaría que… Me gusta. Me gusta. Sí, sí, sí. Es un diablo de garrapillas acá. Pero pará, pará. Tengo juegos mejores. Pero como el que decide los juegos soy yo, me gusta este. ¡Ah! ¡Ese es el rollo que quiero! ¡Vamos! Me encanta así, eh. Y a la gente, si no le gusta, cambia de canal. Hay un montón. Muy bien. No, no, no. Bueno, vamos a ver. Este equipo, vos te vas a jugar con… Ah, bueno. Dale ahí, Maravilla. ¿Qué? Dale. Ellos tres contra ustedes dos. ¿Más tres jugamos nosotros? Sí. ¿Ustedes tres contra ellos dos? Tres cabezas piensan más que dos. Voy a empezar con ustedes dos, eh. Está bien somalísimo. Dale, dale, dale. Voy a empezar con ustedes dos. ¿Hay tiempo en pantalla? Sí, tienen 30 segundos, chicos. A ver. Espero que esté el tiempo en pantalla. Ya vuelven las amigas de Carla, que son parte del programa. Viene la profe, ya se viene Sony. Pará, Pablo, vamos a ser comodín. Juan Carla. Bueno, dale, sé comodín. Malena. No importa. ¿Listos? Dale. Tiempo. Ananam. Ananam. Banana. Correcto. Ritnem. Mentir. Muy bien, dos. Eola. Quedan 20 segundos. Eola. 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 Aloe. Correcto. Muy bien. Ahora. Ahora. Aro. Sí. Ah, más fácil esa. Pero le puse una H. Van 4. Es. 5 segundos. Atal. Atal. Falta. Atal. 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 Plata. Plata. Correcto. Adenom. Tiempo, tiempo, tiempo. Me siento un poco nerd. Me encanta. Es buenísima. 5, chicos. Es raro todo. Para mí le está poniendo un montón de ganas porque sabe que después se va. No, no me lo vas. Acorda que no tengo nada listo. Es muy normal saber que si tenés un día de 5 le dejás todo ese día. No le gana. Tenés razón. Es como de Ross y viene 8 meses que va a jugar mal. 8 meses, lo dejás todo y te volvés Italia. Tenés que poner todo. Para mí va por ahí. Pero bueno. Atenta, Narváez. Tiempo en pantalla. Tiempo. Adenom. Uh, difícil. Moneda. Correcto. Soy muy mala. Lord Knock. Lord Knock. Lord Knock. Control. 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 Correcto. Ahí se todo es eso. Ajero. 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 Oreca. Oreca. Muy bien. Año. Año. Uña, uña, uña. Correcto. Olet. Se va el tiempo. Pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo. Pelo. No, no. ¿Qué pasó? Hay empate en 5, chicos. Estuvieron muy bien, eh. Se quedó una cada uno, casi. ¿A qué le divierte el empate? No, no, disculpen. No, no, disculpen. Desempatemos, pero sigue Steffi. Claro. Ok. Bien, bien. Desempatamos, no sigue Steffi. Ay, no, soy muy mala. Los chicos me dijeron una cada uno. Dale. Bueno, ¿está el tiempo? Sí, me tengo que concentrar. ¿Está el tiempo? Ahí va. Asisum. Asisum. ¿A quién hablas? Asisum. Museo. No. Para paso fue difícil. Atem. Atem. Tema. No. Atem. Chicos. Atem. Mate. No. Meta. Meta. La primera. Cita. Sí. Sí, dos. Omsi. Omsis. Omsis. Omsismo. Correcto. Orab. Tres. Orab. Rapa. Borra. No. Horra. Barro. Barro. Escuchame una cosa, Pablo. Pablo. ¿Cuántas metimos? Tres. No estoy de acuerdo con que hayas pasado de... Lo que pasa es que iba a ser difícil porque era Asisum. Está bien. Y te pregunto. ¿Con qué vara... Perdóname, Malena, que tengo una discusión al aire. Está bien, está bien. ¿Con qué vara ahora vas a medir si nuestra palabra, que no adivinemos, es difícil o no? Ah, le puedo decir, por favor. Es como gran hermano. Soy gran hermano yo. Ah, vos ponés la regla. Yo me... Yo me... ¿Eres esta productora? Le mandamos un beso. En el único lugar. No me gusta este juego. Es muy complicado. No, no me tenía una. No le gusta. Bueno, chicos, este juego no se juega más a partir de hoy. Dale, va, dale. Dale, Malena. ¿Estamos? Sí. A ver. ¿Está el tiempo? Tiempo. Tiempo. Ori. Tiro. Bien. Amak. Maka. Cama. Correcto. Orep. Pero, pero. Correcto. Amsa. ¿Qué? Sama. Masa. Amsa. Asma. 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 Asma, asma, asma. Oneu. 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 Bueno. Correcto. Cinco ganancias. Poco, moco, moco, moco. No. No. Tiempo. Poco, 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 poco. Y ahora voy mal. Lo voy bien. Sí, 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 sí. Mal está Reina Ribosa, pero Mal está. Como si fuera lo buenísimo. ¿Me trapeas mal con este juego? Bueno, para. Poco, moco, moco. Ganadora, Malena Narvay. Lo último que hago para despedirnos va con Sony es, quiero que le hagas un 30 segundos un solo de Steph Royman. A ver cuántas metes. A ver. A ver un solo de Royman, eh. Porque sola para mí tiene más presión. Es buena, eh. Es buena, eh. Vamos, Steph. Amo, me gusta trabajar en equipo. ¿Estamos con el tiempo? No, yo sola. No, yo sola. A ver. Tiempo. Tiempo. Asim. Asim. Ah, ya. Miedo. Bien. Rebeb. 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 Verde. Verde. No. Rebeb. 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 Verde. Sigo. Ram. Mar. Los. Bien. Sam. Más. Orep. Orep. Bien. Orep. Pero. Univ. Cuatro. Nada. ¿Viste? Se quedó con... Rebeb. 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 Bueno, eh. Male, repasemos. Podemos entrar a Spotify y encontrar dos copas por ahora. Pueden entrar también a YouTube y encontrar el videoclip de dos copas. ¿Y cómo es tu Instagram? Mi Instagram es malena.narvai. Un día más adelante, cuando estén los diez temas, ¿vas a venir a cantar? Sí. Háblalo. Por favor. Prometo. No hay nada de pronto serie de cine. Viste que... Ah, sí. Bueno, ahora sale el host 2. Ay, me encanta el host. Sí. Con Adrián, Martín Bossi, Nico Vázquez, Soles. Están todos en el host. Están todos. Sí. Un día va a aparecer Brad Pitt en el host. Es fuerte. Tremendo. También vi Chocoliña que me gustó mucho. No sé si lo pudieron ver. ¿Cuál? Chocoliña. Ah, Chocoliña. Sí, Belusius y Toto Swat. Es excelente. Te vas a divertir mucho. Miren los datos que les tiró. Bueno, hay una peli que se llama Yo Adolescente que va a salir más a fin de año. Muy bien. Fuerte aplauso para Malena Narvai. ¡Venga, vale!